No todo es lo que parece. Infórmate en Infinita, junto a Conis Tipisich y Juan Manuel Astorga. Estamos comenzando el mes de febrero y ya el mes de enero nos anticipó cómo podría llegar a ser este 2023. Muchas cosas pueden pasar que, por supuesto, no somos capaces de anticipar, de adivinar. Pero hay algunas que sí nos permiten definir el Chile en, se lo voy a decir así, ocho actos. Acto número uno. Resolver las dos almas del gobierno y asumir que efectivamente existen dos almas dentro del gobierno. Ha quedado demasiado en evidencia durante esta última semana en lo que ha sido prácticamente un desangre para tratar de poner de acuerdo a los distintos partidos políticos para saber si tendrán una o dos listas para competir por los consejeros constitucionales. Se busca una mayor representación del socialismo democrático en el gabinete y están pidiendo, por lo tanto, una modificación, por lo menos a nivel de subsecretaría, para tener una mayor correlación de fuerzas. Pero también la salida de varios ministros que seguramente se van a concretar en el mes de marzo. Lo que hay que preguntarse es para qué y si efectivamente el cambio de gabinete va a corregir errores que, en muchos casos, son cometidos por el propio presidente de la República. Acto número dos. Este va a ser otro año electoral para el presidente Boric. De hecho, es el primer gobierno desde 1990 que va a haber tenido elecciones en cada año de gobierno, lo que evidentemente condiciona mucho las decisiones del presidente. Porque no es lo mismo un presidente que sabe que no tiene a la vuelta de la esquina un proceso electoral y, por lo tanto, no tiene que congraciarse con ese electorado, o al menos la tentación de hacerlo, versus cuando uno tiene que enfrentar persistentemente situaciones electorales que condicionan no solamente el accionar del gobierno, sino que también la de su propio sector político, parlamentarios o figuras políticas que, para tratar de capturar los votos cada vez más esquivos, terminan volviéndose populistas. Por lo tanto, acto número dos. Tenemos otro año electoral. Acto número tres. Las reformas por delante que tiene que sacar el mismo gobierno. Tiene por delante las dos más importantes de su programa. La tributaria, de la que el Ejecutivo depende para tener los recursos que le permitan financiar el resto de sus proyectos. Y también la reforma de pensiones. Y todo con un Congreso en minoría para el gobierno. Y, por lo tanto, el panorama se ve complejo. Si no se comprende que con un Parlamento en minoría hay que negociar, y negociar implica ceder, significa que las dos reformas más relevantes de este gobierno podrían eventualmente fracasar. Acto número cuatro. La crisis de las ISAPRES. El gobierno se debate, a estas alturas pareciera al menos, entre dejar caer a las aseguradoras privadas para forzar así la implementación de su soñado sistema universal de salud pública, o bien terminar de darles una mano ante un fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a dejar de discriminar por género y edad y a devolver lo cobrado en exceso. Y pareciera que el tiempo pasa, y hay varias discusiones dando vueltas, propuestas sobre la mesa, pero todavía no se aquilata la gravedad o que podría significar dejar a tres millones y medio de personas sin la cobertura de la salud privada. De golpe, podría terminar afectando a la salud pública y se convertiría en otro problema que el gobierno obviamente no necesita. El acto número cinco, el de la economía. Hemos hablado de esto en otras oportunidades. Es un año en que la inflación tiene que empezar a bajar, pero cuando al mismo tiempo hay casi un 60% que considera como muy mala, o al menos mala, su propia situación económica. Y vamos a tener, en este 2023, el año en que Chile será el único país de América que no va a tener crecimiento, sino que por el contrario, contracción, dicho por el Fondo Monetario Internacional, presiones por más ayudas por parte del Estado, bonos y, acuérdese de lo que le digo, retiros desde los fondos de pensiones. El desafío por delante, alinear a las fuerzas políticas del gobierno porque la postura de esta administración es no seguir sacando plata de las AFP. Acto número seis, la inseguridad es por lejos la principal preocupación. Las estadísticas de la PDI sobre la cantidad de homicidios confirman un cuadro de violencia que ha venido incrementándose en los últimos años. Hubo un incremento de un 32% de los homicidios en 2022, 39% en los robos. Tenemos un explosivo aumento de los secuestros, que subieron un 77%. ¿Y para qué voy a seguir? Si probablemente los números usted ya los tiene en su cabeza. Y aunque no los tenga, está claro que si hay algo que al chileno le preocupa es el de la delincuencia. Ayer se presentaron las propuestas de la fallida mesa de seguridad, pero finalmente el cronograma de lo que se quiere hacer y el gobierno tendrá que tener la suficiente astucia para sacar adelante esos proyectos en medio de una oposición que le ha sido muy chúcara y algo díscola también al momento de tener que discutir sobre lo que más le importa a la gente hoy día. Acto número siete, tenemos por delante el proceso constituyente, porque si la delincuencia es la principal preocupación de los chilenos, no déjenme decirle que la nueva constitución es la última. Y por lo tanto, ¿cómo reencantar a los electores con un tema que ya no entusiasma como antes? Y este va a ser un desafío de la clase política completa. No puede ser aprovechado por quienes no quieren cambiar la constitución para basarse en ese elemento, para poder de alguna manera seguir manteniendo el estatus quo. Pero al mismo tiempo también no puede ser aprovechado por los que quieren cambiarlo todo creyendo que el fallido proceso es un ensayo y error y que ahora sí, de otra manera se podría intentar refundar Chile. Es claro que la gente no quiere eso y hoy habrá que hacer más esfuerzo para convencer a la gente de una participación activa. Están obligados porque el sistema electoral así lo determina, porque ahora votar es obligatorio, pero distinto es que la gente lo haga con entusiasmo. Y por último, acto número ocho, la conmemoración de los famosos 50 años del golpe de Estado. Este 2023 se recuerda precisamente el 11 de septiembre de 1973. Volveremos a revivir la división que produce esa fecha. Si lo que queremos es lo contrario, lo que no se puede hacer, como lamentablemente está ocurriendo hasta ahora, es que al menos a ciertos sectores políticos no se le está invitando a la reflexión para saber de qué manera tenemos que conmemorar una fecha dramática, dolorosa y sangrienta que afectó a nuestro país para que haya un compromiso transversal y unívoco de que nunca más en Chile se puede repetir una situación como esa. El gobierno lo tiene puesto sobre la mesa, la posibilidad de mostrarse como una administración para todos y no empezar a descremar o discriminar a quién invita y a quién no invita a plantear ideas sobre un proceso que fue tan doloroso hace cinco décadas. Ocho con catorce minutos. La relevancia de una opinión informadora.